Lo primero antes del plan servilleta es muy pero muy importante que tengas en cuenta lo siguiente antes de empezar a hablar y explicar el negocio tienes que hablar con tu prospecto tienes que conocerlo tienes que acuérdate que una de las bases de este negocio es saber escuchar y saber preguntar y asimismo saber cuáles son lo que necesitas lo que la persona necesita y de esa forma puedes tú solucionar un problema a esa persona o conectar el negocio con lo que esa persona pues necesita valga la redundancia ahora cómo hacemos eso pues empiezas a romper hielo cómo estás cómo te ha ido cómo está tu familia si eres casado o casada y trabajas eres independiente eres ama de casa eres desempleado que te gusta hacer que sería lo primero que solucionarías si de pronto mejoras tus finanzas si le debes preguntar muy claramente si está buscando mejorar su calidad de vida si está si está interesado en generar un ingreso adicional cuando la persona empieza a contarte todas esas cosas tú empiezas a notar en tu mente todo lo que él te está comentando porque todo lo que nuestro prospecto dice será usado a favor de él en el momento del cierre entonces es muy importante que hagas esto antes de presentar el negocio no te coloques a dar el negocio sin sin saber qué es lo que necesita tu prospecto porque eso es como el médico cuando tú vas al médico el médico lo primero que hace es preguntarte que te duele que necesitas te mira el historial te tocan las partes donde te está doliendo mejor te toma la presión y acuerdo a todos esos síntomas y lo que él puede palpar y todo ya da un diagnóstico y te manda un tratamiento o lo que o el paso a seguir pero no sucede imagínate tú ir al médico te hagan quitar la ropa te hagan y mejor dicho el médico no te pregunta absolutamente nada y te dice sabe que venga el miércoles que lo vamos a operar pero usted como así si a mí me duele el estómago no no venga el miércoles que lo vamos a operar sería ilógico cierto pero así hay muchas personas que arrancan a dar el plan como locos sin saber qué es lo que quiere la otra persona y como no saben entonces al último la persona dice no no veía una oportunidad para mí realmente porque porque no supiste conectar si tú sabes cuál es la necesidad que es lo que está buscando la otra persona cuando tú llegues al final y le digas mira a través de esta compañía a través de atom y vas a poder pagar la universidad de tus hijos vas a poder pagar esas tarjetas de crédito vas a esa persona se va a conectar le va a interesar muchísimo tú lo que tú estás presentando entonces realmente ten en cuenta es vamos a ver entonces el plan servilleta vamos a hacer de cuenta como si ya hubiéramos hablado con el prospecto y vamos a pensar de que el prospecto es mamá presente y necesita pagar la universidad de sus hijos listo un abrazo a todos vamos a la siguiente fase listo lo primero que vamos a hacer nosotros es que bueno ya hemos averiguado un poco acerca con carolina carolina sabemos que es una mamá es mamá presente quiere pagar de pronto algunas deudas y quiere ayudar a sus hijas a pagar la universidad muchas cosas hemos hablado ya con ella ya nos ha contado un poco acerca de sus sueños sus metas y con base a eso yo ya empiezo a hacer la presentación listo carolina bueno ya que estamos aquí sentados quiero explicarte que hay dos formas de generar ingresos a nivel mundial tú ya las conoces entonces me va a decir sí o me va a decir no de ambas formas igualmente le voy a explicar muy brevemente el ingreso lineal es intercambiar tiempo por dinero y el cuadrante derecho es tener un ingreso residual que es el dinero trabajar para ti ahora dentro de los ingresos lineales están los empleados y los autoempleados los empleados son aquellos que trabajan para alguien generan y tienen ingresos limitados trabajan horas extras están expuestos a despidos ustedes conocen gente que ha trabajado 20 30 años en una empresa un momento a otro lo sacan o en esa situación donde todo el mundo está pasando por una situación económica a nivel global donde muchos empleados se han quedado sin trabajo simplemente porque las empresas no tienen como pagar entonces eso es lo que está pasando entonces dentro de ser empleados no es una opción muy viable o sea es un ingreso seguro pero a la vez no es tan seguro y aparte eso es limitado no es muy difícil volverse millonario siendo un empleado un empleado ahora los autoempleados son aquellos que dicen soy un empleado soy abogado soy médico sé algún arte sé cocinar y montan su propio negocio o saben vender y montan su propio negocio como autoempleados ellos mismos trabajan para ellos mismos o sea ellos mismos son sus propios jefes intercambian tiempo por dinero si no trabajan no ganan no tienen tiempo para nada y grandes deudas porque ustedes saben que montar un negocio no es simple y es bastante costoso por ejemplo el día de hoy muchas empresas que han tenido que parar que sus empleados no pueden ir a trabajar por lo tanto no pueden producir dinero pero hoy en día están quebrando o sencillamente están pidiendo préstamos para poder tener cubrir los gastos que están ocasionando entonces ser empleado o autoempleado es una opción pero no es la mejor opción de hecho el 5% de los ingresos del mundo se encuentran entre los empleados y autoempleados imagínate solamente el 5% son los que más trabajan y los que menos ganan ahora el 95% de lo que se genera a nivel mundial están entre los ingresos residuales o los dueños de negocio inversionistas conocidos como millonarios y multimillonarios ahora dueños de negocio son aquellos que crean un sistema que trabaja para ellos a través de por ejemplo como subway, domino, cadenas de restaurantes, mcdonald's, todo eso son franquicias que permiten a las personas poder generar grandes ingresos trabajando con un sistema ya probado y que empieza a generar utilidades día tras día y mes tras mes lo otro también otras empresas que generan ingresos residuales son las redes de mercadeo esa parte es en la cual yo me voy a detener ahorita y te voy a explicar un poco más ahora los inversionistas son aquellos que tienen grandes volúmenes de dinero tienen mucho dinero y lo invierten comprando acciones, comprando casas, comprando no sé ciertas cosas que ellos se pueden ir tranquilamente y al mes o a los meses eso le ha producido una gran cantidad de dinero ¿listo? ahora dentro de los ingresos residuales me quiero detener en dueños de negocio dentro de ser dueño de negocio yo te pregunto Carolina a ti ¿qué te gustaría hacer? ¿tener un ingreso lineal donde tú intercambias tiempo por dinero o más bien que el dinero trabaje para ti? ah correcto que el dinero trabaje para ti bueno entonces en este caso te voy a explicar una red de mercadeo donde tú puedes empezar un negocio con una inversión relativamente baja incluso en este momento es gratis con nosotros con esta compañía en otras compañías tal vez te toque pagar pero aquí en Atomy no te va a tocar pagar absolutamente nada ahora ¿qué es la empresa Carolina? la empresa fue fundada por Hangill Park, CEO de la compañía o dueño de la compañía ha salido en revistas como Forbes y grandes revistas las cuales muy renombradas entonces es una persona muy importante, multimillonario esta empresa fue fundada en el 2009 hace aproximadamente más de 10 años estamos con Colombia que esta próxima apertura tenían 14 países en el 2019 facturó casi alrededor de 1300 millones de dólares eso nos pone en el puesto 20 de venta directa esto es algo loco porque pues realmente muchas empresas que llevan más años están en más países una trayectoria un poco más larga y sin embargo no están ni siquiera en el puesto 20 Atomy ha logrado este puesto en tan corto tiempo y con tan poquitos países ahora imagínate que se aperture Perú, Chile, Argentina, Brasil, Argentina todos estos países latinos, suramericanos, centroamericanos y europeos entonces mira la oportunidad grandísima de expansión que tenemos con esta compañía ahora quiero hablarte un poco de los productos, ¿qué productos distribuye la compañía? quiero que nos enfoquemos en esta parte en la estrategia Mastiche ¿qué es la estrategia Mastiche? es calidad absoluta o la calidad más alta a un precio absoluto o a un precio bajo o a un precio justo ¿qué significa eso? que nuestra compañía normalmente tiene productos, todos los productos de Atomy son asequibles son productos orgánicos, naturales, son productos a base de frutas, de verduras, de hierbas entonces eso hace que sean productos biodegradables, amigables con el medio ambiente que no dañen el organismo, que cuidan tu organismo entonces son productos de alta calidad ahora, nosotros tenemos una tienda virtual una tienda virtual en la cual vamos a encontrar los siguientes productos estos productos son productos que tú ya estás utilizando sí o sí o sea, son productos de antirrecesión ¿listo? ¿qué significa antirrecesión? que a pesar de la situación económica que está todo el mundo la gente se sigue bañando sigue lavándose los dientes sigue cepillándose con crema dental lavándose el cabello sigue lavando ropa lavando los platos lavando ropa también con detergente líquido o en polvo sigue consumiendo productos de para mejorar su sistema inmunológico como el emojín la vitamina C el Alaska omega 3 espirulina productos que ayudan a elevar la gente a pesar de su situación en la que están en este confinamiento económico escasez la gente sigue utilizando productos cremas para el rostro sigue pintándose los labios sigue usando delineadores sigue utilizando polvos para el rostro la gente sigue igualmente comprando eventualmente no todo el tiempo pero compran ropa, tintes, ropa interior, zapatos, correas y aparte de esos productos también tenemos alimentos alimentos que te ayudan a bajar de peso café saludable, sopas entonces tenemos productos de alta calidad productos que sí o sí estamos utilizando todo el tiempo pero sobre todo los productos de aquí quiero que nos enfoquemos aquí en los productos de hogar que estos productos tú sabes que a pesar de todo la gente sigue utilizando estos productos anti recesión o sea ¿quienes son los más beneficiados hoy día en todo este tema? los supermercados son los más grandes que se están beneficiando entonces esa es la oportunidad que tú tienes de poder consumir uno consumir los productos de alta calidad dos poder distribuirlos con tu familia recomendarlos con ellos y así mismo empezar a crear una red de consumo ¿listo? ahora perdón oportunidad de negocio normalmente las empresas cuando el fabricante saca un producto ellos van a mayoristas publicidad a vendedores y eso llega al producto final al cliente y el producto digamos que salió a 30 pesos y llegó costando 100 pesos normalmente se dice que el producto se encarece entre un 50 y 70% cuando pasa por todos estos canales de distribución digamos que en este caso se infló un 70% entonces todo eso ¿quién lo paga? el cliente tú y yo todos los productos que tú normalmente compras en la tienda en el supermercado son muy económicos pero los compramos caros porque todo eso porque obviamente todas esas empresas tienen que ganar dinero por lo tanto esto hace que el producto se encarezca ahora ¿qué hace Atomi? Atomi dice elimina todos estos intermediarios les dice no y más bien le dice al consumidor consume los productos porque en este momento tú consumes todos estos productos pero no ganas dinero ahora te gustaría ganar dinero cada vez que tu familia tus amigos conocidos cada vez que la gente alrededor cada vez que se cepille los dientes te laven ropa laven platos cada vez que se laven el cabello se bañen utilicen cualquiera de esos productos tú ganes dinero si la respuesta es sí entonces mira cómo vas a ganar dinero la compañía tú empiezas a consumir los productos directamente desde la compañía sin intermediarios tú compras directamente a través de un código único y cuando tú empiezas a recomendar el producto con otras personas la compañía empieza a pagarte un dinero pero nosotros nos pagan en Atomy el 70% de las comisiones o de las ganancias se va para los empresarios que están desarrollando este negocio ahora qué oportunidad de negocio tenemos nosotros en este momento estamos en una industria que lleva 60 años esta no es una industria que lleve solamente 10 años dos años no es una industria que lleva más de 60 años tenemos un sistema de formación y duplicación donde te vamos a enseñar cómo presentar el negocio donde una persona el que te invitó al negocio te va a acompañar te va a apoyar y te va a hacer ayudar a hacer el negocio a desarrollarlo realmente es una inversión muy baja con la que tú puedes arrancar un negocio de network marketing o de red de mercadeo comparado con un negocio tradicional en Atomy es totalmente gratis o sea que no hay inversión tenemos flexibilidad de tiempo no tienes que renunciar ni al trabajo ni al estudio tú lo puedes hacer paralelamente y lo puedes hacer en forma de plan B ahora estamos en la industria de mayor crecimiento que es el de la salud y el hogar ya te acabo de mostrar por qué es la de mayor crecimiento porque en este momento muchas empresas están cerrando estos productos siguen vendiéndose día tras día mes tras mes año tras año durante toda la vida listo ahora tenemos ingresos adicionales podemos generar ingresos adicionales que nos pueden llevar a una libertad financiera en tan solamente 5 a 10 años si hacemos un trabajo bien hecho listo ahora listo ahora por qué Atomy primeramente porque Atomy es totalmente gratis listo ser parte de Atomy es totalmente gratis otras empresas te cobran una membresía de un millón dos millones tres millones inscripciones por ser parte de la compañía normalmente si tú vas a distribuir los productos vas a darlos a conocer porque tienes que pagar sencillamente es al contrario la compañía es la que te tiene que pagar por distribuir sus productos por lo tanto Atomy la inscripción es totalmente gratis se te da una tienda online que la acabamos de ver tenemos cientos de productos los que te acabo de mostrar son unos cuantos muy poquitos pero tenemos cientos de productos no hay paquetes de inicio compra solamente lo que tú necesitas es decir con cuánto quieres arrancar mira en tu casa qué te hace falta qué cosas en tu hogar se han acabado y eso mismo lo compras en la plataforma de Atomy y con eso arrancaste el negocio o sea que puedes arrancar el negocio no sé si tu presupuesto en tu casa te gastaba 100 mil pesos comprando productos de aseo y cuidado personal jabón, champú, crema de dientes todo esto pues ese mismo presupuesto te lo gastarías en Atomy por lo tanto no estás haciendo una inversión simplemente estás cambiando de tienda ¿listo? ahora no hay una recompra obligatoria es decir Atomy tú compras lo que necesitas cuando lo necesites y si no compras al mes no se te van a ahorrar los puntos y si tienes derecho a comisión la compañía te paga las comisiones acumulas nos pagan por recomendar productos que ya todos usamos o sea es decir que ya como tú sí o sí estás utilizando productos de aseo personal y cuidado personal imagínate que puedas ganar dinero cada vez que tu familia y tus amigos utilicen estos productos ahora cero riesgo ¿por qué? porque primero no estás haciendo ninguna inversión segundo no pagas arriendo empleados servicios importaciones todo eso se encarga de Atomy entonces Atomy se encarga de todos los gastos fijos lo único que tú tienes que hacer es traer clientes a la compañía que consuman el producto y cada vez que ellos compren producto tú vas a ganar dinero ahora la comisión general ¿qué es? resulta que Atomy nos paga el 44% en comisión general tú vas a tener una red binaria una red de dos brazos listo tú vas a tener una red donde vas a tener dos brazos listo ahora tu consumo personal inicialmente digamos que fue ochenta mil pesos hiciste diez mil puntos cuando tu equipo izquierdo y tu equipo derecho realicen trescientos mil puntos tú te vas a ganar veinte dólares esos veinte dólares van a ser diarios si tu equipo lo hace diariamente o sea si tu equipo todos los días de lunes a domingo genera trescientos mil puntos todos los días vas a ganar veinte dólares o cada vez que se cumpla este ciclo listo ahora esos puntos te los van a guardar hasta que se cumplan cuando se cumplan entonces cobras comisión y se borran los puntos y vuelves y empiezas otras compañías al mes si tu no acumulaste los trescientos mil puntos se te borran los puntos y no te pagan comisión Atomi no tu te puedes tardar dos tres meses no importa Atomi igualmente te va a esperar y te va a pagar la comisión cuando se cumpla el ciclo ahora cuando tu subes digamos que se te acaban los productos de tu casa tu vuelves y compras productos con tu propio código y subes a trescientos mil puntos entonces ya la compañía no te va a pagar veinte dólares a pagar sesenta y tres dólares listo imagínate ganar sesenta y tres dólares diarios o cada dos o tres días cada vez que tu equipo cumpla trescientos mil puntos entonces mira las posibilidades que genera ahora tu sigues creciendo con tu consumo personal obviamente a ti se te van a caer los productos vas a seguir comprando poco a poco y vas a subir de puntaje llegas a setecientos mil puntos y tu equipo también siguen creciendo aumentando su consumo ya te van a pagar ciento veintiséis dólares diarios puede llegar a doscientos cincuenta y tres trescientos setenta y nueve seiscientos treinta y uno más de mil dólares entonces la compañía te puede llegar a pagar entre sesenta y tres dólares a mil dólares diarios dependiendo del volumen de tu equipo entonces si tu equipo un día produjo trescientos mil puntos te pagan sesenta y tres dólares si llega un día que generó un millón quinientos mil puntos te pagaron ese día doscientos cincuenta y tres dólares si el miércoles generó más de seis millones de puntos te pagaron seiscientos dólares ese día todos los días de acuerdo a lo que produzca tu equipo te van a pagar diariamente ahora algo que quiero resaltar es que la compañía Atomy cuando tú llegas a dos puntos cuatro millones de puntos personales Atomy ya no te va a sumar más puntos Atomy lo que te dice ni te los va a sumar ni te los va a ahorrar recuerda que los puntos personales nunca se te borran nunca ahora esos puntos de acá la compañía dice listo identifica de tu equipo quién está haciendo el negocio y ayúdalos a ellos a subir de nivel es decir tú empiezas a comprar con el código de tus socios para que ellos suban de nivel y empiecen a ganar dinero eso es algo que ninguna otra red de mercadeo ha hecho nunca más nunca ha hecho eso siempre te obligan a comprar producto a comprar a comprar por siempre Atomy no llega un punto donde te dice no ya no tienes que comprar más con tu código enfócate en ayudar a que de tu equipo identifique líderes y esos líderes los ayudes a comprar con el código de Juan que está en 700 mil puntos ayúdalo a subir a un millón 500 mil puntos para que Juan empiece a ganarse 253 dólares entonces yo empiezo a comprar con el código de Juan para que Juan suba este nivel luego cuando Juan suba este nivel lo ayuda a que suba este nivel cuando Juan llegue a este nivel Juan y yo empezaremos a identificar a María digamos que María es esta por acá y María está en 300 mil K entonces empezamos a ayudar a María entre los dos entre Juan y yo empezamos a ayudar a María que suba y cuando María llegue acá entonces Juan, María y yo vamos a identificar otro líder y Jorge está en 700 mil K y empieza así entonces todos los que vamos siguiendo este nivel buscamos líderes y los empezamos a llegar al mismo nivel de nosotros comprando con sus propios códigos ahora la comisión la segunda comisión que es maestrías es ganarse el 20% de esa parte ahora qué significa eso un cellmaster cuando ya la compañía identifica que tú tienes un liderazgo tienes un equipo grandote pues sencillamente cómo identifica porque tú tienes primero 700 mil K de consumo personal por lo tanto y aparte de eso tu equipo izquierdo y tu equipo derecho está produciendo durante 15 días un acumulado de 2 millones 500 mil puntos y 2 millones 500 mil puntos en ese momento tú eres un cellmaster y te empiezas a ganar entre 2 mil y 4 mil dólares mensuales yo te pregunto Carolina si tú te pudieras ganar 2 mil a 4 mil dólares mensuales te ayudaría a pagar la universidad de tus hijas a pagar tus deudas a tener una como una tranquilidad financiera claro que es cierto que sí listo perfecto aparte de eso la compañía te va a regalar un set de 6 cremas un set de 4 cremas y un emoji que los puedes utilizar tú o los puedes utilizar en tu equipo o simplemente los puedes vender para tener una utilidad un poco mayor ahora cuando tú ayudas a dos personas a que lleguen al mismo rango que tú que es en este caso pasará un diamante tú llegas ayudando a dos personas a hacer el mismo rango tuyo empiezas a ganarte entre 4 mil y 8 mil dólares ahora los otros rangos que son Sharon Roadmaster Starmaster Roadmaster son rangos donde empiezas a ganarte más de 8 mil a 60 mil dólares mensuales tienes premios como carros tienes premios como viajes entre premios entre 2 mil y 10 mil dólares mensuales donde te los dan si o si para que tú te los gastes con tu equipo o comprando producto lo que tú quieras y todo eso lo hace el plan o el sistema de Atom ahora yo te pregunto Carolina ¿qué fue lo que más te gustó de lo que viste? listo perfecto Carolina ¿te ves haciendo el negocio con nosotros? perfecto si hoy pudieras arrancar hacer el negocio arrancarías ya listo perfecto entonces arranquemos la inscripción es gratuita dame tus datos para generarte el código y eso es todo eso básicamente es todo la inscripción lleno lleno Gracias.